hola hola a todos y a todas cómo están y no puedo creer estar ahora en este momento mostrándoles algunos secretos de mi makeup digamos de todos los días para los que me conocen saben que a mí me encanta maquillarme y peinarme y estar como bien para mi día a día para mis shows para las entrevistas para todo y tengo como mi makeup digamos de todos los días no está el makeup muy cargado por lo general me gusta más el makeup así como más digamos natural que puedes tener bastante pero que en realidad no te enteres que tienes mucho makeup y lo que saben que me identifica desde que soy muy chiquita es mi eyeliner así que bueno vamos a empezar es re importante tener las manos limpias porque por lo general mi piel si no cuido esas cosas es como que se me engrasa o me salen granitos o lo que sea entonces manos limpias que yo ya menos la ve bueno y después seguimos esta gremita que van a ver como que no es de ninguna marca en particular es de un mi doctor damián que me las hace digamos acorde a lo que mi piel necesita por lo general hago como acá no mucho agarro un suerito que es un poquito más glowy eso sí que te deja como la piel todavía más hidratada porque la cremita hidratante que me pongo es como es un poco más mate y esto me lo va a dejar como 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 más globo como más brillo cita digamos así que hacemos así y qué placer me quedaron las uñas del show entonces son muy llamativas son muy llamativas pero bueno nada nos vamos a concentrar acá qué placer hay muchas personas que no se ponen crema pero cuando uno encuentra la magia a ponerse crema de hidratarse la piel es un viaje de vida de verdad les digo bueno después continuamos con alrededor de los ojos también porque si te pone esta cojera si sombra y todo es una parte de como de la piel y de la cara bastante delicada entonces vamos a poner alrededor de los ojitos cremita tampoco tanto pero así bueno y esto miren esto se lo robé a mi mejor amiga que estábamos viviendo ahora juntas pero por lo general también me lo suelo hacer así con la mano así si no te lo haces con esto te lo puedes hacer con la mano también te tiras como la piel viste para arriba ayudas a tensar un poco más la piel y que también el maquillaje se vea digamos más linda por lo general me gusta la piel digamos ni muy glow ni muy mate me gusta el punto medio entonces vamos a empezar con esto entonces me lo pongo por lo general acá en las partes que me gusta brillar lo ven ahí acá 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 no perfecto ahora continuamos con la base esta base la amo es de regina en la maquilladora argentina y lo que me gusta esta base es que es como una base hidratante con crema y no es muy pesada literal aunque aunque tenga granos prefiero tener una base más livianita y arriba con algún topo jeras o con algún poquito más pesado me tapo el granito pero yo prefiero tener como digamos una base más ligera en la cara y bueno literal me lo pongo así tingui y aparte como es tan liviana parece que me estoy poniendo mucho pero es como una crema hidratante con un poco de color y ahora este pincelito este pincel lo que está bueno es que es re es como muy blandito a mí me gustan no me gustan los pinceles duros para para poner la base para colocar la base es re blandito y bueno te lo pones también así alrededor te lo llevas para las orejas y después acá en la frente lo que me va sobrándome lo que logró en los ojos pero tampoco me gusta ponerme mucho topo jera acá dentro de los ojos es como que es en eso soy bastante particular empecé a maquillarme desde que tengo uso de razón pero me maquillaba muy mal era un desastre yo era muy particular maquillándome porque me me gustaba ponerme mucho 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 y quizás también viene de ahí el ahora entender al menos en mi cara y como a mí me gusta que menos es más cuanto menos me ponga más me gusta como me queda tengo este que está bueno que es como súper bien hito también parece para ese no liviano pero es re liviano y hago así lo pongo un poquitito como por vieron que tenemos como zonas como más oscuras o con colores un poco distintos entonces me lo van a ver que ni se va a notar bueno este es como un por lo general me gusta tener un color digamos y me gusta mucho como me quedan los iluminados los iluminadores más rositas hay algunos que son más dorados y también me gustan pero el rosa me encanta es como más iluminado de rosita ahí y ahí y acá dosa durante toda mi vida siempre me maquillé mucho sola pero también fui aprendiendo mucho a lo largo de mi carrera de mis maquilladoras digamos de confianza y de toda la vida bueno ahora viene otra parte que es importante que porque recién me puse un tapajeras pero no era literal tapajeras este es más fuerte pero igual sigue siendo liviano a mí me encantan los productos livianos así mira stingy después tengo otro tapajeras distinto que de repente hago como ves acá que tengo rojito si tengo estos granitos que no sé si se llegan a ver ahí en la cámara pero están y son súper livianos entonces por eso me lo voy es como que medio que meto y soy fanática de los pinceles todo el tiempo me estoy comprando brochas podríamos agregar un poquitito más como de iluminador pero así un detalle un detalle así es así y ya bueno vamos a seguir con los ojos esta brocha como bueno esas cosas que uno no puede soltar bueno no puedo soltar esta brocha del ojo que no sé hace cuántos años la tengo y sigo usando la misma pero es como que no sé me agarra el ojo perfecto bueno miren acá tengo estas sombras que me gustan que son como más tierra que a mí me gusta como me queda en mi piel y mi ojo y por lo general uso literal hasta la que dice face que es para poner acá me la pongo en los ojos si quiero oscurecer un poquitito más uso esta que es más oscura y si llego a salir y me quiero agregar como más glitter y brillito me pongo en el medio para tomar o me maquillo tanto hago así descargo un poquitito en la mano y arranco es como que eso de de los pasos o primero hacer los ojos y después la piel es como cuando me quiero ver con el outfit sin maquillar y sin peinar me va a gustar cuando esté maquillada y peinada y toda producida y es como que el outfit ahí también cambia ¿me entendés? para mí también me gusta hacerme la piel para después el ojo verlo realmente como quedaría que si no es como nunca lo termino viendo del todo de repente si se me subió mucho para acá arriba es como que me lo saco un poquitito con la brocha que usé de la sombra ¿vieron? bueno, sigo ahora viene el momento delicado de la vida el delineado si encaras directamente con el líquido y estás aprendiendo o mismo yo lo hago desde que soy muy chiquitita pero es mejor para mí encarar el delineado primero con una sombra oscura y si tenés negra mejor y con un pincelito finito miren ahí finito y te haces la altura y vas probando entonces si no te gusta mucho como te va quedando te lo borras en un toque en cambio si te lo haces con el líquido te tenés que sacar todo el ojo entonces es como más difícil modificarlo la sombra se mueve al toque con cualquier hisopo importante en la vida hisopo a la hora de maquillar entonces cargo el pincel finito con sombra negra o marrón oscura lo que te guste porque el marrón oscuro como delineado también queda súper lindo y es como justo ahí super nice por ejemplo creo que los dos me quedaron bastante caíditos entonces agarro el hisopo y empiezo a moldearlo bueno una vez que ya está hecho con la sombra y lo moldeaste con el hisopo y hiciste tus intentos y llegaste a lo que vos querías viene el líquido igual yo siempre que voy tengo mi preferido igual que es el de Clinique pero siempre que voy a los lugares les pregunto se quedan muy estáticos hay algunos que se secan y como que se meten con la piel y hasta arrugan un poquito no se pueden mover después este es líquido queda un montón y aparte lo podés moldear entonces lo marcas con lo que queda haces así y te lo marcas con el líquido un poquitito y queda el delineado bueno cuestión continuamos vamos a marcar un poquitito los pómulos a ponernos un poquitito más de color a mi me gusta estar con color y todo eso entonces lo que hago es es como más oscuro que mi piel digamos que te broncea bastante me lo descargo acá y arranco creo que me habré hecho maquillajes extremos siendo más chica me ponía de todo me ponía glitter de todos los colores rosa fucsia todos los días cambiaba de glitter para los shows de violeta y con delineados hasta acá que arrancaban acá hay un truco también que a mí me pasa cuando yo me hago el eyeliner desde acá y todo el ojo entero es como que no me gusta como me queda porque me redondea mucho el ojo y me lo hace como con una forma que me gusta mucho más hacérmelo de la mitad para afuera para que me lo haga como con una forma más de gatito y no el ojo tan redondo bueno me gusta mucho el rosita clave también lo descubrí hace unos años y es como que te levanta la cara hago acá un pincel más finito digamos si te quedó mucho porque puede pasar ahora sonar estas brochas que es como una brocha bastante mágica y te repasas así alrededor de la piel bueno voy a seguir con las cejas una vez de chiquita me depilé acá el entrecejo y me salieron me salió un zarpullido en toda la cara y dije nunca más me tocó las cejas esto es literal todos los pelos así que tengo en las cejas es lo que me sale bueno lo roca y es como que me encanta que se me vea todavía más más como ancha la ceja es como que de todo termino destacando un poquito las cejas me gusta peinarlas y que estén bien me encanta tener la piel y que se vea como súper sana e hidratada me encantan los ojos marcarlo con mi delineado y darle como esa formita que a mí me gusta que tengan y la boca estamos por llegar pero bueno ahí está bastante bien bueno no déjame que voy a chequear con el espejito bueno sigo bueno vamos a ir con la boca ahora es muy importante ponerte hidratante a mí al menos ay es como que ya me va a placer sentir el hidratante en la boca sí o sí aparte si te querés poner lápiz o el labial queda como durito con el hidratante todo cambia es como la crema antes de empezar a maquillarte es más o menos lo mismo arrancamos entonces con la boca como por lo general me gusta que quede así como voluptuosa vamos a hacer esto miren en la hora quisiera delinear ahora afuera miren ven y me queda mucho de mi labial pero me pongo este que es super nice super lindo y si quiero algo un poquitito más de color este es un poquito más oscuro también me lo pongo bueno y viene el momento gloss que saben que yo uso bastante gloss este es muy lindo la verdad lo escurí hace re poquito y me lo pongo muy pocas veces me pongo colores como intensos creo que lo que más me puedo llegar a poner es rojo y ahora llega el momento pestañas bueno este momento cambia el make up señores y señoras arranco ay como me gusta el momento pestañas porque es como que tenías el make up lindo te pusiste el rímel y mira ya cambió ¿viste? bueno yo tengo las pestañas re largas y super curvas entonces son bastante amigables la verdad para pintarlas no uso haber usado muy pocas veces en mi vida pestañas postizas me gusta más el ojo así como natural solo con las pestañas miren ya como cambió un ojo y el otro si a veces te quedan como enganchadas usas este cepillito y te las desenganchas ahora milagrosamente no se me engancharon mucho ahora que lo dije seguramente se me vayan a enganchar bueno les dije se me engancharon como lo había dicho se me iban a enganchar me los desarmo un poquito con el cepillo que no tiene producto y va ahora antes de pintar las pestañas abajo agarro como un polvito que tampoco no es ni muy blanco ni muy oscurito y me lo pongo como en las zonas en donde más brillito tengo pero tampoco me termina sacando el brillo del todo es como un punto medio digamos acá me pongo el rimel de abajo a mi me gusta me gustan los ojos bien como marcaditos siento que quedé re linda bueno ahora si ya terminamos este sería digamos mi make up de todos los días también para salir a cenar igual por lo general siempre me hago más o menos lo mismo como les fui explicando quise tardar un poquitito más pero en realidad me lo hago súper rápido y una vez que uno se empieza a conocer la cara y entiende que cosas al menos considera que le quedan lindas que eso es lo más importante ya le vas agarrando como el tiempo y todo bueno así ah como último me estaba olvidando mira si querés que te quede como hidratada la piel después de todo te puedes tirar esta cosa así en la piel y es como que te sella también el maquillaje y te hidrata entonces así mira y ya está no es grave porque la gente ya me dice no se me va a mover y no no se mueve está perfecto todo está todo intacto espero que hayan disfrutado me encanta el maquillaje así que para mi fue un honor esta invitación y bueno los invito a que dejen sus comentarios que me digan que cosas fueron las que más les gustaron y nada saben que los quiero con todo mi corazón les mando un beso muy pero muy grande y y y y y y